El Pazito Mentirosa, mentirosa, yo te he visto yo Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa, para que quiero todo Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor El domingo, el domingo, el domingo El domingo Te vi en brazo de otro El domingo, el domingo El domingo Y tú estabas con otro amor Y no, no Arriba, 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 arriba ¿Dónde están los domineros? Arriba los domineros Dejando huelas Abra los abragos El Pazito, Pazito ¡Ey! Pazito ¡Ey! 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 Mentirosa, 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 ya te he visto yo ¡Ey! Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor ¡Ey! 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 Mentirosa, mentirosa, para que quiero todo ¡Ey! Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor ¡Ey! Mentirosa, 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 ment El domingo, el domingo Te di en brazo de otro El domingo, el domingo No estén más con otro amor Arriba, arriba, arriba ¿Dónde están los novios, obvios? Arriba los novios ¿Dónde están los novios? El pasito de los novios Dice, ¡eh, pasito! Por un movimiento, por un movimiento Tu papi, tu papi ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! ¡Así!